Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buenas a todos, cabrón, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Espero que bien, la verdad, esta vez ¿qué se hace? ¿esta vez qué sucede? Esta vez estamos en el video más esperado, algo que ya había anunciado la anterior semana, que es un video sobre mi setup, bueno, ahora mismo estoy en, justo adentro de mi cuarto, de mi habitación, y bueno, sin más rodeos, entremos, cabrón. No quiero mostrar lo que ya había enseñado el año pasado, así que voy a pasar directamente a mi habitación. A ver, ahí tenemos la puerta legendaria, la puerta legendaria, cabrón, es la misma, no ha cambiado nada, solo que ahora le puse una calcomanía de Logitech. Continuamos y tenemos aquí el cuadro de Spider-Man de toda la vida, cabrón, que ven todas las semanas, es literalmente mi cuadro favorito, tiene mi nombre ahí, ya lo había dicho el año pasado, o un cuadro que había sido pintado por una materia que tenía que, de arte que tenía en la universidad, y nunca lo hice, lo mandé a hacer, mi mochila fotográfica, bueno, ¿qué te puedo decir, cabrón? Literalmente, esa mochila nunca en mi vida casi la utilizo, la utilizo, no sé, una vez, de vez en cuando, porque una recomendación de fotógrafo a fotógrafo, no utilicen mochilas que llamen mucho la atención, esa mochila no es tan llamativa, cabrón, pero, creas o no, los delincuentes andan muy últimamente informados sobre lo último en tecnología, en fotografía, y ver una mochila así, cabrón, normalmente te asaltan, loco, te asaltan y te dicen, eh, mijo, mijo, todas tus cosas aquí, por favor, por favor, todas tus cosas, y hay que prevenir, cabrón, y hay que prevenir. Y aquí tenemos, pa, pa, ¿qué está aquí, pa? La máscara de Spiderman, amigo, la máscara de maíz morales, ñaño. Continuamos, bueno, ahí está la cortina, cabrón, y aquí tenemos uno de los cambios que habían surgido en el último año, y es que el escritorio en donde normalmente yo grababa mis videos, lo moví para el lado de acá, para el lado de la ventana, dado que me compré otro escritorio, y, bueno, ya pues tocaba desplazarle un poco. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí hay cosas de la universidad, tenemos mascarilla, porque, o sea, tiempo de COVID, ñaño, o sea, tiempo de COVID, las llaves del garaje, las llaves de coche, para los que me preguntan qué coche tengo, tengo un pichirilo tuneado 4x4, modelo 98, sí, ese modelo está joya. Aquí tengo algo que ustedes nunca han visto, es que yo escribí un libro, cabrón, ¿dónde está, verga, mi nombre? Bueno, ahí está mi nombre, cabrón, hice el zoom y todo, aquí tengo libros que me han regalado, que ni siquiera he abierto, cabrón, aquí tengo unas reglas donde está marcado 4 centímetros, no me preguntes por qué está marcado en 4 centímetros, tengo unos dotes increíbles, amigo. Aquí, ¿qué más? Pau, el Ferbie, el Furbie, el ni sé qué cosas, nunca lo utilizo en mi vida, y no sé por qué se quedó sin baterías, cabrón, hace un año tenía baterías y nunca lo utilizo, cabrón, solo lo tengo ahí de adorno, pero no, 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 nada, nada, vive, por favor. Amigo, aquí tengo un parlante, una bocina, uno nunca sabe cuándo tiene que llevar esa bocinita bielera a algún lado. Aquí está mi antigua computadora, cabrón, mi antigua computadora. Uy, cómo pasan los años, cabrón, en esta computadora han habido, se renderizaron, no sé, más de 100 videos, cabrón, la verdad es muy nostálgica esta computadora, cabrón, me da hasta ganas de llorar cuando la veo. Fuera de joda, esta pequeña cosita ha trabajado bien, cabrón, y ahora solo te vas a ocupar de hacer trabajos universitarios. Descansa, descansa, amiga, descansa. Te quiero mucho. Pero aquí tenemos una de las cosas que había comprado hace, no sé, 2, 3 meses, más o menos, que es una lámpara softbox, que la verdad sí, 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 es una de las mejores inversiones en mis últimos meses. Porque creas o no, cabrón, la luz que te da es demasiado suave, demasiado suave. No es una luz fuerte, cabrón, que te quema la piel, cabrón. Continuemos, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos alcoholcito COVID, amigo, alcoholcito COVID porque, bueno, amigo, épocas COVID, ñaño, hay que protegerse. Eh, luces LED, ya sabes, arriba tengo luces LED, depende qué color quiero, los quiero apagados, se apagan, los quiero encendidos, se encienden. Un teléfono de mi yo del 2016, ponle. Que ya está recontra, rota la pantalla, amigo. Aquí, bueno, la tapa de la cámara, fresco. Aquí tenemos una plantita, cabrón, para, para darle vida, para sentir que, que sigo vivo. Eh, lentes, eh, aquí tengo una consola, más o menos, como de audio, que está conectada a los siguientes parlantes que les voy a mostrar a continuación. Que son, guachitos, esos, los que están conectados a la televisión. No les quiero mostrar mucho de ahí porque los cables, literalmente, dan asco. Tengo un molino, un lente fotográfico, dos lentes fotográficos. Esto, cabrón, les quería enseñar. El otro día, miren, 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 amigos, es mi Buda, cabrón, es, es mi Buda, les tengo mucho cariño. Es del año 2012, literalmente, de cuando yo tenía 10 años. Habían puesto familia Marque, Marque. Yo, y mi apellido no es Marque, ñale. Pequeño resumen de eso, es una figura que yo compré como cuando tenía 10 años. Bueno, haya tenido exactamente 10 años en un viaje familiar, si, si no mal recuerdo. Y recuerdo que la vendedora me metió una labia, una labia que muy pocas veces había visto. Recuerdo que me dijo de todo, que ese muñeco me iba a dar suerte, que ese muñeco me iba a dar dinero, que ese muñeco me iba a resolver la vida. No sé si me ha resuelto la vida hasta ahora, yo diría que no, no me ha resuelto la vida hasta ahora. Creo que en algo ha ayudado. Pero bueno, continuamos, ¿qué está aquí? Eh, el control de la televisión. Ah, para los que no saben, acá arriba está mi televisión, es una Samsung. Arriba tengo un cuadrito de Volver al Futuro. Allá, la bocina izquierda y un cuadrito del Pablito Escobar. Y tengo aquí un, un pichirilo, un Volkswagen, un escarabajo, no sé cómo le digan ustedes. Una carta de, de Ghastly, de Pokémon. Un alcancía aquí. Y allá, no sé si lo ven al fondo, más o menos, tengo un patito, cabrón. Un patito encima de un lente, cabrón. Pero bueno, sigamos, continuemos. Y ahora sí, mijos, creo que vamos a pasar a la, a la zona más, más pro, más especial, la que más cariño le tengo, la que literal amo, adoro. Pero bueno, continuemos poco a poco, cabrón. Aquí, subiendo arriba de mi, de mi Buda, ¿qué tenemos? Una pantalla, un segundo monitor. Aquí tengo fotos de la pequeña mujer, porque literalmente me inspira en mi día a día. Recuerdo que no importa nuestro tamaño, puedo volverme un empresario multimillonario. Ser dueño de todo, una pequeña empresaria multimillonaria. Chulada, amigo, inspiraciones de la vida. Bueno, seguimos aquí. ¿Y qué tenemos aquí, hermano? Tenemos mi mouse. Es un Logitech 502, wireless, no, no, no recuerdo bien el modelo. No te sabría decir que si es el mejor con el que he estado, pero bueno, tiene bastantes botones. Y a día de hoy me gusta, me gusta, aunque es inalámbrico. Pero, pero tiene una particularidad en la que aquí tenemos un receptor de la señal del ratón que hace que, pucha, está bobada, así, en un milisegundo. Aquí la bocina que está conectada a la pantalla, o sea, a mi computadora, cuando, no sé, a veces necesito, a veces necesito escuchar algo, música o algo mientras hago un trabajo o cualquier cosa. Me sirve, literalmente me sirve. Bueno, continuamos acá y te preguntas, ñaño, ¿qué es eso, amigo? Son mis audífonos también inalámbricos. Continuamos, ¿qué tenemos aquí, ñaño? Bueno, voy a mostrarle primeramente lo más grande. La pantalla, es una, no sé, seguramente ponga el modelo aquí, cabrón. Aquí está, prendemos. Y no, no sé qué verga estar aquí. Hombre, Messi, qué guapo, cabrón. La verdad que soy, soy Messi sexual, cabrón. Soy Messi sexual, pero bueno, la bromita, la bromita estaba buena. Cambiemos ya de fondo de pantalla, por favor, que, que voy a sentir un poco incómodo enseñando la pantalla con ese fondo. Bueno, este es el, el monitor, amigo. Ahí tenemos el parlante izquierdo, parlante derecho. Y esta cosita que me sirve para prender y apagar el, los, los, las bocinas, las bocinas. Seguimos subiendo. ¿Y qué tenemos aquí, compañero? Es la webcam que utilizo. Es una Logitech Brío. Que la verdad, eh, hasta el momento me gusta. Me gusta, me gusta demasiado, cabrón. Pero no entiendo por qué vergas no se enfoca, cabrón. Eh, muy recomendable, cabrón. Creo que es de las mejores del mercado si es que no quieres invertir en una cámara DSLR como la que estoy grabando ahorita. Y que tenemos aquí, amigo. Literalmente cuando veo mi teclado, me vengo, cabrón. Me vengo, me vengo y me vengo, cabrón. Es un, eh, un teclado de Logitech. Soy re fan de Logitech. Esta es una edición League of Legends. Y la verdad es que, bueno, en la cámara no se aprecia, pero es que el color de esto es increíble, amigo. Y bueno, algo también que no había mostrado es la alfombrilla. La alfombrilla es de marca Corsair. Aquí en micrófono de toda la vida, cabrón, que he estado utilizando como por más de un año. Aquí tengo mi merienda, eh, hashtag humildad, amigo. Hashtag humildad. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a uno de los apartados más top de mi habitación. Por el que he estado prácticamente tres años, cuatro años esperando. Y ahora ha llegado aquí. Pero bueno, ahora sí, gente. Les voy a mostrar lo que hace que le eche ganas a la vida, cabrón. Pero mira, amigo, ahí está mi PC, cabrón. Mi computadora, ñaño. Es una chulada, cabrón. De este lado, o bueno, se ve todos los cables, toda esa madre. Pero está bien organizado, cabrón, está bien organizado. Y aquí en el reflejo se ve a la pequeña mujer, amigo. Qué rando. Las especificaciones no me las sé, amigo. Tal vez las ponga aquí si es que no me da paja. Porque hay que poner una especificación y son bastantísimas, cabrón. Tenemos aquí, bueno, los ventiladores, cabrón. Me han cambiado de color, lo típico. Aquí está todo lo bello, lo que está bien, cabrón. Los ventiladores, la refrigeración líquida, las tarjetas RAM, la tarjeta gráfica, la fuente de poder. Amigo, aquí está todo lo que alguna vez en mi vida soñé, cabrón. Todo lo que alguna vez en mi vida he querido está ahí, cabrón. Por ti, cabrón, me da ganas de ir a trabajar, me da ganas de ir a estudiar. Bueno, continuamos más acá. Y bueno, esa es toda la mierda, cabrón, los cables. Y algo que ustedes no han visto, ese es mi escritorio, cabrón. Todo eso es mi escritorio. Es casi un metro setenta, creo. Y me cabe todo, cabrón. Me cabe todo, cabrón. Verga, esos son los reggae, cabrón. Y bueno, algo que no les mostré es lo que está acá abajo, cabrón, en los cajones. La Play 4, el mando y los juegos. Y más acá abajo, ñaño, ¿qué está? Ñaño, la Play 3 chipeada, cabrón, que hice un video sobre ella, cabrón. Qué buenos recuerdos. Y más acá abajito tenemos el subwoofer de las bocinas de mi pantalla. ¿Y qué está en esa bolsita? En esa bolsita está el micrófono y el cargador de los audífonos. Todo, todo mi fucking setup está ahí, cabrón. Literal, es una chulada, es una belleza, amigo. Quiero sentarme en mi silla. Ah, bueno, la silla es que no la había enseñado, amigo. Qué, qué pésimo, qué pésimo conductor del video, cabrón. No enseñé la silla. La silla es la misma, cabrón. Desde ahora te adelanto, la silla es la misma, la misma de toda la vida, la misma. La silla es de las pocas cosas que quiero cambiar de mi habitación hoy en día porque... ¿Lo escuchaste, amigo? Eso es con lo que batallo en mi día a día. Esta silla suena como si me estuviera mandando pedos constantemente. Pero bueno, gente, a todos ustedes los que están detrás de la pantalla, viéndome ahora, diciendo estas palabras, ponerme muy reflexivo estos minutos. No sé en cuánto tiempo me sale este video, creo que en más de 20 minutos. Espero que se queden hasta el final y si es que se han quedado hasta el final, corazoncito a todos. Dejen su me gusta, dejen su comentario. Ese ha sido mi setup. Espero que se la pasen bien, se la pasen bien. Yo estoy a putísima madre. Gente, espero que se la pasen bien. Yo les agradezco todo, todo, literalmente todo. Así que, gente, hasta la próxima semana. Se me cuidan. Ah, y antes de terminar, vayan a seguirme en Twitch para que, no sé, en algún momento prendan directo y estén ahí. Gente, nos vemos hasta la próxima semana. Besos en la cola. Chau, chau. 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 Chau.